CONTRACIÓN DE LOS ÁNGELES. CONTRACIÓN DE LOS ÁNGELES. CINCO AGENCIAS DE TALENTO CASTING AGENCIES EN LOS ÁNGELES ESTÁN ENFRENTANDO CARGOS CRIMINALES. SEGÚN LA FISCALÍA EXPLOTABAN LOS SUEÑOS DE SUS CLIENTES QUE ANELABAN ABRIRSE PASO EN EL MUNDO DEL ENTERTENIMIENTO. SUPUESTAMENTE LES COBRABAN MILES DE DÓLARES POR AUDICIONES Y TALLERES QUE PROMETÍAN LLEVARLOS A LA CIMA DEL ÉXITO, PERO TODO ERA MENTIRA. ESO DESCUBRIERON INVESTIGADORES ENCUBIERTOS QUE ASISTIERON A LAS AUDICIONES. VAMOS A ESCUCHAR. HOLLYWOOD ES UNA TIERRA DE SUEÑOS. LOS EXPORTA A TODO EL MUNDO. POR DESGRACIA, SIEMPRE HAY PERSONAS QUE DE MÁLE FE ESTAFAN A LOS SOÑADORES. CADA ACUSADO PODRÍA ENFRENTAR HASTA UN AÑO DE CARCEL Y O MUCHO. ES UNA ALERTA ROJA PARA LOS PADRES QUE EN SU AFAN POR COMPLACER A SUS HIJOS QUE A VECES QUIEREN ESTAR EN EL MUNDO DE ENTERTENIMIENTO O QUE ELLOS MISMOS QUIEREN CONVERTIR EN NIÑOS FAMOSOS. SE LANZAN A CUALQUIERA DE ESTAS AGENCIAS QUE SON POCO ESCRUPULOSAS. ASÍ QUE SIN DUDA ESTO ES UNA ALERTA ROJA DE QUE HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO A DAR CON OTROS PADRES E INVESTIGAR. AQUÍ. 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 AQUÍ.